El río Nizao El río Nizao El río Nizao El río Nizao Venimos después de tener esa triste imagen con la entrevista del día de hoy Agradezco al secretario de la Liga Municipal Dominicana Al señor Johnny Jones Que ha aceptado estar esta mañana acá Muy buenos días Buen día Edith Gracias por invitarme Mirando como tú expresas de manera muy triste Nosotros que conocemos ese río Porque en una oportunidad estuvimos dirigiendo El Instituto Nacional de Agua Potable Sabemos lo que ha aportado al desarrollo En cuanto a sus fuentes acuíferas Gracias a la mente En la parte alta Tres presas en batería Que proporcionan una parte importante Del agua de Santo Domingo San Cristóbal Y que indiscutiblemente Es una de las cuencas Que tenemos que proteger Pero en la cuenca baja Ha sido Detrimente El hecho de su deforestación El uso Irracional De sus De sus laderas Explotándola Como no se ha hecho en ningún país del mundo Eso yo creo que Hay que Se han hecho inclusive estudios alternativos Donde pudieran buscarse canteras Secas Que pudieran proporcionar Los beneficios para la construcción también Y además también Lo que es el drenaje De otras cuencas bajas De ríos Que están llenos de mucho material Que pudieran aprovecharse Pero la misma desconfianza Que tenemos En que no se hace un manejo adecuado Un manejo integral De esos recursos De calizas Y de material para la construcción También da ese temor Para dar esos permisos Crear esos estudios Porque lo que estamos viendo ahí No es más que una Desproporcionada Actitud Poco patriótica Bueno Uno piensa Cuando uno ve este tipo de cosas Y ve los fríos del país En sentido general Ve lo que está pasando Aquí estuvo Una artista Dominicana Una fotógrafa Que es alguien comprometida Con el medio ambiente Miriam Calzada Y ella trajo imágenes Está Ha documentado Los ríos De todo el país Y entonces mostraba Su preocupación Mostraba su preocupación Por ejemplo Lo que está pasando ahora En la Sierra de Bauruco Que están Con una siembra intensiva De aguacates Cuando uno ve Lo que pasa Con el medio ambiente Lo que pasa con este río Así de forma tan impune Usted que es político Uno se pregunta ¿En qué piensan Verdaderamente los políticos? Porque esto es fundamental Lo demás es cháchara Pero esto es fundamental Para la vida de un pueblo Uno ve lo que pasa Con el río Sama Con el río Isabela Lo que pasa Con el río Iguamo En San Pedro de Macorís Que podría ser Una maravilla Y el río Iguamo Dice Leía una noticia Y no es un chiste De que pasaron Con un secuestrado Y él dijo A mí me pasaron Por San Pedro Por el bajo Amarrado Se dio cuenta Por el mal olor Que despide Entonces En eso se han convertido Los ríos nuestros O en grandes cloacas O en espacios Convalescientes Como está el río Nizao Usted que es político O sea ¿Qué es lo que falta Para que verdaderamente Aquí se ocupen De las cosas Como que importan A la gente Que tienen que ver Con el futuro De los nietos nuestros? Yo creo que es un Asunto de nación Donde tenemos Donde tú aportas Como periodista responsable Donde tienen que haber Otros periodistas También que aporten Donde tienen que estar Previstas nuestras fuerzas Armadas Donde tiene que haber Una conciencia Y una cultura Porque hay políticos Comprometidos también Nosotros hemos Tradicionalmente Siendo un abanderado De lo que son La preservación De nuestros recursos Naturales Y de la El uso Con racionalidad De los suelos Por ejemplo Y además El conocimiento Mira eso que dice Cuando tú tienes Una cuenca alta La siembra de aguacate Donde hay que limpiarle Las raíces Para que esa Tengan La oxigenación Que requiere Ese producto Evidentemente Que eso crea Una sedimentación En los ríos Y en las presas Que están Un poco más abajo Pero algunas veces Se hacen Por desconocimiento O se hacen Porque los estudios No se les da El valor No hay un laboratorio De las instituciones Que uno Que los políticos Ya en este caso Dirigimos Y también Algunas veces Se hace Por el aspecto De proteger Grupos Familia Y además Individualidades Eso yo creo Que tiene que ser Un compromiso Nacional Donde debe Existir Una progresiva Cultura De comprometerse Con los mejores valores Que pueden preservar Estos recursos Y es un asunto Donde los políticos Tienen que ir cambiando Viene una generación Ya mucho más Comprometida Con el uso De los aspectos Que pueden seguir Mejorando Nuestra nación No solamente en eso Por ejemplo En el caso Que nosotros Nos ocupa ahora En la disposición Final de desechos sólidos En la cultura De aseo Que no se lleva a cabo En donde una persona Tira un plástico En cualquier sitio Donde no hay La posibilidad De tener La conciencia De que eso Va a ser un daño Que no es revertible Contra la pesca Contra la vida marina Contra la misma vida De los ríos El mal olor Que deprende En algunos De nuestros Monumentos Ecológicos Como ese Río Iguamo En el aspecto De cantidades De sustancias Que se vierten En él En estos días Estábamos En En Villa Altagracia Y nos hablaban De que hay Una cantidad De granjas De cerdos Alrededor De De las Afluentes Que van al río Jaina O sea Que está Creando Hay una Falta de conciencia En sentido General Y yo lo que creo También de regulación Y leyes Y hacerla Leyes parece que hay Y hacerla Aplicarla Yo creo Que es lo más importante Y algunas veces Para aplicar las leyes Tiene que ser colectivo Tiene que ser el legislador Que la produce Tiene que ser El ejército La policía Que tenga La fortaleza Que tenga La autoridad Para hacerla Respetar Tiene que ser La justicia Que cuando se violan Estas Esas disposiciones También Asuma Su responsabilidad Es una secuencia De actividades Que hay Y estamos Desmejorando Donde nos toca vivir Que es el planeta Tierra Y en la casa Específica nuestra Que es la República Dominicana Usted Dirige la Liga Municipal Dominicana A mi me gustaría Que usted describiera ¿Cuál es el rol De la Liga hoy? La Liga en un momento Incluso era el órgano Que hacía la transferencia Económica A los ayuntamientos La Liga recibía El dinero Y transfería A los ayuntamientos Eso ya dejó de ser Ya directamente La Contraloría La transferencia A los ayuntamientos O sea que la Liga Ni eso hace ¿Qué hace la Liga Hoy por hoy? Porque hablaban De una reconversión De que la Liga Debe ser un órgano distinto Bueno la Liga Está haciendo Las transformaciones Que se habían estado Planificando Y hoy la Liga Es un ente De capacitación En todos los ayuntamientos Del país Solamente en el mes De agosto Nosotros capacitamos Más de dos mil personas En el uso De los instrumentos Que le permitan Un mejor ornato A cada una De esas comunidades De esos territorios La Liga hoy por hoy Tiene más de Cuatrocientos Maestrantes Graduados En diferentes universidades Del país Y extranjeras En el instituto De capacitación Municipal En el aspecto De derecho ambiental En el aspecto De ordenamiento Territorial Algunos de nuestros Alcaldes Que en un momento Determinado Habían sido regidores Que se habían capacitado Dentro de esa programación Hoy son alcaldes Eficientes Y te puedo poner El ejemplo Del alcalde De La Vega Que salió En estos días El mejor valorado Del país Y es un egresado Del programa De capacitación De la Liga Municipal Dominicana Pero además de eso En este momento La Liga Municipal Dominicana Es el centro De Dominicana Limpia Es el promotor Y es el ejecutor De ese programa Que está creando El cierre técnico De 368 votaderos Que al igual Como esa preocupación Que tú expresas En el río Nizao Estos vertederos De cielo abierto Dañaban Y contaminaban Y hoy hay toda una programación Para mancomunar Ese aspecto Ha sido Nuestra tarea Luchar De manera Permanente Con el aspecto De esa mala imagen O esa percepción Que se había estado dando En la Liga Municipal Dominicana Por mucho tiempo Pero la Liga Municipal Dominicana Ha cambiado La Liga Municipal Dominicana Tiene un contenido La Liga Municipal Dominicana Tiene un programa Municipal De la UPE Unidad de Programas Especiales Municipales Que ha estado haciendo Toda una plataforma De cultura de aseo En todo el país De esquemas De reciclaje De posicionamiento Medioambientalista Nosotros tenemos Un programa Que tiene que ver Con los bomberos Subsidiamos Y apoyamos Todo lo que tiene que ver Con el aspecto 9-11 O sea Hay una cantidad De De Emprendimiento Que tiene la Liga Municipal Dominicana En este momento Que lo hacen Pasible De que pueda Ser observado Y reconocido Que está haciendo Una transformación Rápida Prudente Y además Con resultados Supongo que usted Vio el periódico Hoy Del día de hoy En el periódico Hoy En su portada Incluso Refiere la declaración De la Secretaría De Asuntos Municipales Del PRM Que lo titulan De la siguiente manera Dice PRM considera La Liga Municipal Dominicana Es una institución Parasitaria Y destaca Que este organismo Recibe 2.5 millones Cada día Y que ya ha perdido Sentido de ser Que no ven Que sirve para nada ¿Qué opinión le merece? Porque es una visión En este caso Bueno Eso lo dijo Guardi Taveras Que es miembro Del Partido Revolucionario Moderno El síndico Que le hablaba El de la Vega Sin saber Que usted me iba a hacer Esa pregunta A menos que no fuera mágico Ya Es el secretario De Asuntos Municipales Del Partido Revolucionario En este momento Está en la Liga Municipal Dominicana Haciendo parte Del Consejo Administrativo Y Él es uno de los alcaldes Que pudiera tener Algún tipo de emprendimiento Sobre lo que es la transformación Porque es el órgano Que dirige Toda la institución Es el papel De Guardi Guardi conoce muy bien Cómo llega Y cómo se distribuye Esos 2.5 millones De pesos diarios Que no es a la Liga Municipal Dominicana Eso va A las diferentes Federaciones Eso tiene un componente Que tiene que ver Con los bomberos Los bomberos De todo el país Dependen de ustedes Bueno Los bomberos Dependen Del aspecto De los municipios De los territorios Pero nosotros Los que están En el programa 9-11 En el aspecto De combustible En el aporte De equipamiento En el aspecto Inclusive De compensación De algunas nóminas ¿Cuánto ustedes Están pagando Al 9-11? 9-11 es bueno ¿Cuánto aproximadamente? Nosotros estamos Aportando 3.1 millón mensual Para eso En combustible Equipamiento Hoy mismo Se están abriendo Allá Los sobres De los sobres De licitación De dos camiones De agua Se han dado 23 Camiones modernos En los últimos Fuegos Que se han dado En Jaina Que tienen que ver Con materiales De combustión Especiales Se han apagado Con camiones Que han sido aportados Por la Liga Municipal Dominicana Y que tienen Por ejemplo Son los únicos Equipos que hay Con espuma Para apagar Ese tipo De combustión Entonces yo creo Que se está haciendo Un papel Y yo creo que Guardi hace su papel Porque Guardi Estaba la semana pasada En una asamblea De distritos municipales Y tuvo una participación Pero es una participación Política Que él está Haciendo en este momento Pero la Secretaría De Asuntos Municipales Que la dirige El alcalde Kelvin Cruz Está en este mismo momento Allá en la Liga Municipal Dominicana Y tiene conocimiento De todo lo que está haciendo Y le pudiera transportar Al señor Guardi Tavera Y al señor Moronta Que por cinco años Fue miembro De ese consejo Participando Todos los meses Y pudiera tener Conocimiento De lo que está pasando allí Que lo quieran O no reconocer No nos quita A nosotros El deseo Y la voluntad De seguir transformando De seguir avanzando De seguir actuando En beneficio De sacar Una institución Que estuvo Por muchos años En la palestra pública En el aspecto negativo Y que hoy está Haciendo Acciones Que van en beneficio Del medio ambiente En beneficio De la disposición Final de desechos sólidos Y en beneficio De sectores productivos De la nación Como fue el caso De los reconocimientos Que se nos hicieron La semana pasada Cuando Digo en esta misma semana Cuando fuimos A hacer el cierre técnico De Melón Y Punta Calo Cuando Cuando dicen Por ejemplo Y la gente escucha 2.5 millones De pesos cada día Sí Suena una cantidad Importante Entonces me gustaría Así que usted nos dijera Además Así como nos dice Bueno El 911 Ustedes destinan 3.5 millones Cada mes ¿Qué otros rubros Implican gastos Para la liga municipal? Y digamos Supongo que la nómina Por ejemplo ¿Qué tan sustanciosa es? ¿Cuánto significa? Un poco ¿Por dónde va a ir? Bueno La nómina de nosotros Es una nómina Que lo que yo puedo decir Es que no ha crecido En los últimos 5 años Que ha estado estática Nosotros La encontramos Con un monto Y pudiera ser Que haya Un 0.5 0.6% Nosotros tenemos Suplimos de combustible A muchos ayuntamientos Para el manejo De sus Caminos vecinales Tenemos Una programación De capacitación Que nos lleva Todo Un aspecto importante Estamos Ahora siendo Partícipes Inclusive de manera Presupuestaria En el aspecto De De la Dominicana Limpia Pero de esos Recursos 14 millones De pesos Mensuales Van a la Federación De Municipios A FEDOMO A FEDOMO Ya Un millón 650 mil A la Federación De Distritos Municipales 350 mil Y lo sabe Guardia A los regidores A Sodor O sea Nosotros mantenemos Una institución Que es la sede De todas Las municipalidades Y ahí ellos Tienen oficinas Por ejemplo En el caso De FEDODIN Con más de 200 De ciento y pico Metropolitana FEDODIN La de distritos Municipales Con aire acondicionado Que la verdad Que está muy dividido Todo el tema Municipal O sea Usted tiene Los Cabildos Luego tiene Distrito Luego tiene Los regidores Tienen la suya Cada quien Son federaciones Que tienen Mucha afinidad Y además Que se llevan Muy bien Entre ellas Ayer por ejemplo Nosotros repartimos Ya dentro del programa Dominicana Limpia 350 392 territorios Con equipamiento Que se pagaron 62 millones de pesos En una licitación Que se hizo Donde hay Brocadoras Aparato de fumigación Máquina de cortar grama A eso se le dio Su entrenamiento O sea Allá se está Trabajando Eso si ya es Un programa Aparte De lo que dice Usted ha referido Varias veces El tema De la capacitación Yo recuerdo Que conversando Alguna vez Con un miembro Así Del área municipal Que la gente Que se dedica A eso Puede durar años Me refería Que uno de los problemas Que tienen Los cabildos Básicamente Es que llega Un nuevo alcalde Sustituye a todo el mundo O sea Por ejemplo Usted es ahora Capacitan el personal Y ese personal Está capacitado Pero hay relevo Dentro de los ayuntamientos Y viene todo el mundo Con el nuevo alcalde ¿Cómo opera ¿Cómo está operando En los últimos años Ese tema? Y si hay Si alguno ha entrado En la carrera Si a nivel municipal Se puede asegurar Que esa gente Que se está capacitando Por lo menos Una proporción Que sea fundamental A los cabildos De algún modo Puede permanecer ¿Cómo es ahora? Bueno Es una dificultad Que se da En muchas instituciones O sea El barrido Uno de los grandes problemas Bueno La pérdida de valores Que ya se han capacitado Pero el papel De nosotros Es hacerlo Nosotros Por ejemplo En el aspecto De eso Que te estaba hablando De barrido Limpieza Nosotros estamos Dando un adiestramiento A nivel Nacional En 392 Territorios O sea Nosotros tenemos Prácticamente Nuestro Centro De capacitación Que es un centro Que coge 200 personas Sentadas Prácticamente Tres días A la semana Lleno De personas Que se están Capacitando Nosotros Hemos Instaurado A partir del año 2014 El instituto De capacitación Municipal Que se había suspendido Desde el año En que estuvo Marínez O sea La última vez Que hubo Un instituto De capacitación Allá Fue cuando estuvo El licenciado Pedro Reynoso Que es precisamente El director Ejecutivo Del comité Ejecutivo De la Liga Municipal Dominicana Y que es una persona Que permanentemente Es como la La memoria Histórica De esta institución Y le da Seguimiento A toda Esa programación Nosotros tenemos Que seguir Trabajando En eso Allá mismo En la Liga Municipal Dominicana Que no hubo Grandes cambios Con los cambios Que se han dado Últimamente Nosotros tenemos Más del 15% Que son de la carrera Administrativa Y enfocamos Cuando se va a hacer Algún tipo De capacitación En primera fase A ellos Producto De eso mismo De que Si no están En la carrera Uno pudiera tener La inquietud De que cuando Uno se ha sustituido Ese valor Pudiera no ser Estresado Pero el dominicano Siempre Cuando tiene Una capacitación Si no se ubica En la municipalidad Se ubica En otras áreas Y siempre La capacitación Es una cosa Que es importante Para que los ciudadanos Se sientan Que están haciendo Su labor De manera eficiente Yo recuerdo Yo recuerdo Que la última vez Que la entrevisté A usted Conversamos Sobre las policías Municipales Que usted Me dijo Que estaban Intentando De algún modo Buscar un marco Regulatorio Para las policías Municipales Y se lo planteaba Por los excesos Que se han dado Con ciertas policías Municipales En esos días El pasado lunes Yo presenté Acá Una serie De videos A raíz De uno Que fue último De la policía Municipal De Santiago Que está cumpliendo Labores De migración Ellos apresan Gente Hay videos Donde salen Policías Municipales Robando a la franca O sea No es que Eso sale ahí Que una gente Se lleva La mercancía Dejan la gente En banda Y se van Con la mercancía Es una cosa Con licencia Y mucha gente Cuestionando Obviamente El último caso Fue a raíz De un incidente Que se dio Un ciudadano Que tiene antecedentes Penales Y que está Dirigiendo Usted lo ve Que llega Como que Es el coronel De la policía Nacional De esa zona Pero es de la municipal Pero con todo Usted le dice A una gente Que es coronel De algo Y es el que manda Se pone la misma Y enseña Entonces llega Él allá Mandando Pero ese tipo Tenía un fusil Y estaba siendo Procesado Con antecedentes Penales Entonces Mi pregunta En ese sentido Y podríamos A nuestro productor Que tiene algunas Imágenes ahí De lo que pasó En Santiago Es preguntarle Nueva vez El tema De la regulación De las policías Municipales Porque aquí Cada alcalde Es un comandante En jefe De un cuerpo Chiquito El presidente Dirige la policía Que ya da Problemas de por sí La policía Nacional Y entonces Los alcaldes Dirigen otro cuerpo Como parapolicial ¿Cómo va eso De lo que usted Hablaba De la regulación Y de la ley? Bueno Si el ministerio De interior Y policía Ha estado Haciendo los aprestos Para crear Toda una Plataforma De regulación Que permita Disminuir Eso que tú Expresas Que es una Preocupación No solamente De la municipalidad Sino del mismo Gobierno central Porque genera Acciones Delictivas Que lejos De ser Un ente De protección Se convierte En un elemento De dificultad Para el ciudadano Ayer O antes de ayer Vi en el periódico Y pregunté En la institución Y si ya se habían Hecho Algunos acercamientos De un proyecto De ley Que cursa En la cámara De diputados Y que estuvo Siendo presentado De manera Muy documentada Por uno De los diputados Y esto Lo estamos estudiando Yo creo que En la próxima semana Vamos a hacer una reunión Con la federación De municipios Porque como Los gobiernos locales Tienen autonomía Y eso Esa es una De las prerrogativas Que le corresponde Hay que ver El marco Legal Si fuera Coincidente Aunque es regulatorio No tiene que ver Con el poder Administrativo ¿Hay algún Marco regulatorio Aquí que diga Por ejemplo De que tiene que ocuparse La policía municipal Bueno Por lo menos Bueno la policía municipal Es un asunto Que lo Tiene que ver Con el espacio público Con el espacio público Municipal Pero las regulaciones Por ejemplo Uso de insignia El tipo de armas El tipo de armas Que puede usar Y quienes la pueden usar Que no puede usar Que no puede hacer Bueno ya eso Es políticas públicas Eso ya Y eso no está Normado todavía Eso se está Normando Eso se está Se está Normando ahora Bueno se está Recogiendo Todas esas dificultades Que usted Ha documentado De manera muy Muy coherente En los medios De comunicación Y otros comunicadores Porque son Cuando se presentan Las dificultades Que se ve el problema A nivel nacional Porque es un asunto Eminentemente territorial Y eminentemente local Son de las prerrogativas Que tienen que ver Con el ayuntamiento Que es un ente autónomo Pero al crearse Dificultades nacionales Ya el ministerio De interior y policía Que regula Todas las acciones Que tienen que ver Con esto Desde hace ya Varios años Ha estado trabajando En eso Y con esos Esos hechos Que se han dado Donde aparecen personas Que tienen un prontuario Delictivo Y se han Arropado En la policía Municipal Evidentemente Que ya hay que buscar La manera De que sea De manera rápida Y efectiva Nosotros vamos A estudiar La ley Y te prometo Que yo sé Como tú le has dado Seguimiento A este caso Bueno Desde la última entrevista De que te mandaremos Un resumen De cuáles son Las acciones Que se están haciendo En este momento Para mejorar eso Uno de los problemas Que yo recuerdo Que usted refería Era por ejemplo El de la compra de armas Que se dieron casos De que policías municipales Órganos de policía Municipales Llegaron a tener Armas Irregulares Que entraron al país De forma irregular Que se habían cometido Hasta delitos En Estados Unidos No sé si eso ya Se ha regulado debidamente Se han presentado Otros casos Nosotros le hicimos Las observaciones A los alcaldes De turno De ese caso En específico Porque las leyes De nosotros Pueden ser leyes Flexibles Pero si se ha cometido Un hecho Con un arma Por ejemplo En los Estados Unidos Y esa arma Se repite aquí Y está bajo La La sombrilla La sombrilla La tutela De un alcalde Bueno Ese alcalde Pudiera ser Requerido como testigo Nosotros le hicimos Las observaciones Y hay una preocupación Porque de hecho No tiene que ver Con las municipalidades El de Los aspectos Bueno Los aspectos delictivos Sí En todas las instituciones Se dan Pero en el aspecto Por ejemplo De asociaciones Que se estaban dando Asociaciones De policías municipales Entonces cuando tú Crees un órgano Que sea asociación De policía municipal Tú estás rompiendo El local Y lo estás convirtiendo En nacional Y ya sí Entra en contradicción Con un organismo Que es la policía nacional Dominicana Y el ministerio De interior y policía Usted Bueno Ya estamos terminando Esta entrevista Pero ¿Usted sigue en el partido Reformista? Sí Sigue en el partido Bueno Quizás la pregunta No es si sigue Si el partido Reformista sigue Uno ve el partido Reformista dividido Ese gallo lo partieron En cuatro pedazos Y cuando le parte un gallo La suerte va A durar Un partido Va a existir siempre Mientras tenga una obra Tenga un liderazgo Y tenga gente Que sientan por ello Yo me siento Ser reformista Nosotros hemos sido Abanderados De la unificación Del partido Reformista Y ahora Cuando hay Una sentencia Que apodera Una de las partes Que habían estado En conflicto De manera permanente Nosotros hemos dicho Que nos vamos A integrar Estamos solamente Esperando Que el secretario General El ingeniero Ramón Rogelio Nos de las calidades Del organismo A que pertenecemos Porque en la última Asamblea No participamos Mandamos una excusa Pero nosotros Fuimos repuestos En un tribunal Anterior a eso Y si la asamblea Hizo un reconocimiento De los que están O borró Y cuenta nueva De lo que hay Quisiéramos Nosotros tener ¿Se quiere regresar? No, no Yo me siento Ser reformista Yo creo que para ser Reformista No hay que regresar Lo que uno tiene que saber Es a qué organismo Le tocaría asistir Si somos convocados Entonces El lunes El domingo Yo creo que hay una reunión Vamos a mandar Una correspondencia Para que nos digan En qué organismo Nos corresponde Para nosotros De manera monitante Y humildemente Como no estuvimos Estuvimos de vacaciones Nunca asistimos A tribunales Porque no creemos Que la política Se resuelve En tribunales Yo creo que Se resuelve En consenso En conversación Y en unificación Y hemos partido Que estado muy débil Y débil Y dividido Yo creo que Se siente más fuerte Si esa debilidad Pudiera ayudarnos A hacer Una unificación Total De nuestra militancia Bueno Le agradezco Su disponibilidad Para venir A esta hora De la mañana Gracias Al secretario general De la liga Municipal dominicana Johnny Jones Por acompañarnos Aquí Diciendo la cosa Como es Vamos a ir A la pausa Cuando regresemos Vamos con el joven Del que le hablaba Hace un rato El joven artista Que vino acá Y yo quiero presentar Mi proyecto Así que yo también Junto con ustedes Voy a descubrir Cuáles son sus planes Gracias por ver el video